Bueno, pasamos a la soñadora Jean Paul, nerviosísima, Katherine. Porque en un momento Gisela cuenta que había un empate técnico en las votaciones de los que iban a ser eliminados esa noche. Katherine entró casi en crisis de nervios. Hasta hace 30 segundos me decían que por primera vez las votaciones tienen un empate técnico. Es decir, el equipo liderado por Jean Paul Strauss, cuya opción es la... 15. Y el equipo liderado por Rosana Fernández Maldonado, cuya opción es la... 12. Ha entrado a empate. O sea, yo me he metido acá al escenario y me han dicho no te olvides de decir lo que está pasando. Suerte para ambos, por favor, apóyenlos. 50% contra 50% de las votaciones. Te acuesto nerviosa. Demasiado, diría yo. No. Solo las personas que están en el cielo saben cuánto lo necesitan esos niños. Eres el único equipo ahorita o grupo que persiste en el sueño de ayudar. La verdad es que estamos hablando de vidas. Estamos hablando de niños que no tienen la culpa de nada. Hay historias muy fuertes. Y merecen de verdad tener una vida digna. La única razón que nos puede motivar a Yampola, a Luis, a mí, son ellos. Son que cada día que vayamos al albergue, esos niños nos sonrían y nos digan que nos quieren. ¿Me entiendes? Es la única razón por la que estamos acá. La única. Es la única por la que voy a seguir luchando y por la que vamos a seguir luchando. Sea dentro del concurso, sea fuera. Pero se lo merecen. Porque tienen todas las ganas del mundo de querer seguir viviendo. Entonces, no se les puede decir no. Ahí está, hoy está emocionadísima, chiquita.